mira mario todavía ni sirven y ya se cogió un pedazo de pizza a mario mira esto era afrentoso y hasta que hora cómelos? pues ya pues déjame comer si me invitan aquí para servirme tengo que comer porque me invitan para que la vea la pizza oye sabe que aquí estoy con un man que ves que el man es que no te vas para allá es la mamma mía ahí nomás ahí 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 estoy aquí con mis panas dice que el man como se llama tu? la mamma mía que es la mamma mía? la mamma mía es mi mamá es el negocio de pizza y lasaña pura comida mediterránea italiana da tu número de teléfono para ti toda fresca mi número de teléfono es 0960 120 985 llama mamma mía se me bañan la mano se me bañan la mano está caliente están invitados bueno ya escuchaste están invitados aquí a la mamma mía cualquier cosa haya más completamente a domicilio aquí vamos a compartir lo que es la pizza y la lasaña ella me presenta